Música Hola muy buenas gente que tal, soy Kuro Inegus, ya no se ni quien soy Jejeje Y como veis estamos de nuevo en Monster Hunter Online Estoy aquí donde el... bueno donde el herrero Porque estaba mirando un poquito las armaduras nuevas que me habían aparecido con el monstruo Que os voy a enseñar ahora mismito, vamos a ir a hacerlo rápidamente Y después cuando acabemos la batalla os enseño el aspecto de la armadura Vamos para allá Vale chicos pues ya estamos en el mapa, vamos a ir cogiendo los objetos como siempre Y ahora os presentaré a nuestro coleguita, el coleguita que vamos a cazar hoy Vamos a coger un poquito de esto también ya que nos lo dan, no le vamos a decir que no así Eso es, perfecto, va un poquito lagueado como siempre Ya sabéis que esto va bastante lentito el tema Nos tomamos las raciones Y nos vamos para allí rápidamente Normalmente lo vamos a encontrar en el 1 Vamos a poner la pintura por si acaso Para irlo marcando ya sabéis No queremos sorpresas Normalmente este monstruo se mueve entre el 1 y el 6 Pero a veces nos sorprende Bueno chicos aquí estamos Y ahí tenemos ahora a nuestro coleguita Mira que ya viene rápidamente para aquí Toma pintura Y es si, es un Daimon Mitablo Todos los que ya hayáis jugado la saga de Monster Hunter y estas cositas ya sabréis perfectamente que monstruo es Y nada vamos a darle caña Ya estáis viendo el detalle, el detalle es impresionante como siempre Cuidado con esas paticas Se le rompen varias partes Como es habitual Vamos a ver No me puedo colar por las patas Cago en ti Madrita sea Si le pegamos en el caparazón le hacemos bastante menos daño Pero como parece que está un poco atornado Le vamos a ir pegando felizmente Ya tenemos la espada cargada blanca Perfecto Vamos a intentar ir dándole más o menos en una de las paticas Cuidado Vale, ya me dio Me dio, me dio, me dio Eso es Llego con los saltos Me quita bastante Vamos con el armadura ya sabéis Bastante justita Y aún no me la he cambiado por el tema de ir tirando Porque hasta ahora no he tenido demasiados problemas Ahora viene lo peligroso Si nos da como una hostia de estas Nos calienta, eh Nos calienta de la linda, eh Ya lo veréis Intentaré que no pase Pero si pasa Vais a ver la cantidad de daño que me puede llegar a hacer El tío salta Es que salta hacia el cielo, chavales Es una pasada Vamos a darle Porque ahí va haciendo sus historias Uy, sí No le he dado, no le he dado Bueno, él también me ha dado Y me ha tirado al veneno Maldita sea Maldita sea Vamos a salirnos de aquí Pero rápido Menos mal que he cogido algún antídoto A ver si me da tiempo a curarme Muy bien, antídoto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos, cuidado con la vida No nos vayamos a confiar Porque sabemos como va el monstruo Porque nos puede fastidiar, eh Vamos ahí tirando de medicamentos Que nos vuelva a ocultar Y me va a dar una hostia Pero de las guapas, eh Me va a dar, me va a dar Uff, vale Me he escapado, me he escapado Vamos con cuidadito Muy bien, que agregate Una más Solamente lo hace tres veces Pues lo va a hacer una cuarta Pero ahora seguramente sea el salto ya Sale, va afuera Ah, sí Sí, sí, es que Es que ha hecho un amago ahí Muy extraño ¿Lo habéis visto? Ha hecho un amago en plan Eh, voy a salir normal Y luego ha dicho No, no voy a salir normal Voy a pegar el salto Ahora que ya estoy saliendo Ojo, mira lo que está haciendo Está bebiéndose el veneno Por cierto Me ha pillado un poquito lejos Os lo quería enseñar Pero esto es una de las nuevas habilidades Que le han puesto Coge el veneno Se mete en la zona de veneno Coge el veneno Y después escupe burbujitas Que si nos chocamos contra ellas Nos envenenan Wow, cuidado Cuidado porque se ha flipado este salto Eh, improvisado Un poco asano Y bueno, estos son los ataques normales Y ya los dejéis Cuidado Vale, vale, vale Me he frenado la combo Porque me la podía liar Pero Interesantemente, eh Vamos a darle Ahora sí, ahora sí Ahora sí Le damos, le damos, le damos Bien Bien Y encima le hemos hecho bastante daño Porque lo hemos parado Interesante Nada Estos golpecitos son una mierda Pinchada en un palo O sea que por eso No nos vamos a preocupar Las hostias peligrosas Son con el cráneo realmente Y los santos Este se nos da ya Vamos a volver a afilar Eh Y tal vez me tomo Otro medicamento Por no arriesgar Se nos va a ir al 3 Parece ser por la zona En la que está andando ¿Es posible? Ya os digo Normalmente se mueve Entre el 1 y el 6 Pero no siempre ¿Veis? Ahora se nos ha ido al 3 Bien Estoy por volverla a pintar Por si acaso No vaya a ser Que nos la juegue Y se nos largue Pero bueno Tampoco Hay muchas opciones O se va al 3 O se va al 1 O se va al 6 Por lo tanto Me parece que voy a pasar Lo vamos a volver a poner en foco Aunque cada vez que salta No perdemos Pero bueno Vamos a darle caña A ver si conseguimos Lomperle uno de los tentáculos Para que veáis El efecto Que bueno Tampoco es que sea espectacular Pero bueno Pero es una gracia De que se vea loco ¿No? Ya sabéis Vamos a dar un poquito de combo Si Se pone a cubrirse Pues tú cúbrete Yo te pego de hostias Vaya, vaya, vaya Se ha venido con el coleguita Con el coleguita Conga Deja de girar ¿Te importa? Vale Gracias Te quitamos muy poquito En el caparazón Pero bueno Ya nos sirve también Unas poquitas hostias En el caparazón Que a lo mejor Con un poquito de suerte Hasta se lo trompea No os la va a jugar Nos la jugó Bien Bien por él Bien por él Porque nos ha dado bien El Conga Nos quiere joder también Nada de burbujitas Ya lo he mirado El puto Conga, tío No tiene otra cosa que hacer Que dar por culo Es un trabajo Me ha rebotado Me ha rebotado Pero me ha dejado frenado Está la cosa jodida Habría que salirse de aquí El Conga se ha muerto No sé si lo he matado yo Probablemente Con alguno de los golpes Como tanto el medio Como el jueves Vale, empezamos otra vez Con Con el entierro Cuando hace esta mierda Chaval Intentaré que no me dé Intentaré que no me dé Porque ya os digo que Que telita, eh Como nos dé con eso El daño es bastante Bastante grande Venga, chaval Te tengo Te tengo ahí Las cuerdas Entre las cuerdas Te tengo Mierda, mierda Nada, nada Lo bueno es que el salto En los anteriores Normalmente se movía Cuando saltabas Se movía hacia Hacia delante Y tenías que vigilar La sombra Ahora no Ahora salta siempre Hacia arriba Entonces nos da Pues eso Una ligera ventaja Porque sabemos que Si salta No se va a mover Entonces Pues ya sabemos Más o menos Cómo llevarlo Joder Me está dejando acabar La combo Así vamos mal, eh, chicos Así vamos mal Vale Voy a curar un poquito Sí, la verdad Pero Ha podido Tanto Campeón De los campeones Tira para adelante Que echan las patas Muy para atrás Y el mamonazo Me da, ¿sabes? Casi Esa me ha peinado, eh Tengo que reconocerlo Que esa me ha peinado A ver, bicho Vas a pillar, eh Me toca pillar un poquito Pero, pero ya Bien El arma amarilla Perfecto Qué cabroncete, eh Qué cabroncete Cómo iba para atrás Para atizarme con el Con el cabezón Del monoblos, eh Eso te lo has llevado, eh No, hombre, no Quería darle en la pata Tira Bueno La hostia de refilón Así Cuando se estaba enterrando Se la llevaba también Bien Ahora va en plan Un poco más lento Parece, eh O sea que Por ahí nos va Perfecto He rebotado Todo en el cabezón Vamos, vamos Ya lo tengo Hostia, ya tengo el especial No me había fijado No me había fijado Que ya lo tengo Vale Cuando se despiste Se lo, se lo meto Entre pecho y espalda Porque Nos interesa Realmente metería Una hostia tan potente Vamos a ver si le doy A ver si le doy Vamos allá Uff Vaya hostia Que te has llevado Campeón Vaya hostia No se ha visto Pero realmente Es una hostia De unos 500 O sea que Le ha tenido que hacer Bastante daño Este se va ya Asegurado Muy bien Nos tomamos una de estas Y yo creo que ahora Con un poquito de suerte Nos lo vamos a encontrar En el 1 Y con un poquito más de suerte A lo mejor está incluso dormido O sea que nos va a venir bien Pues no está dormido Se nos está largando Parece ser O se está enterrando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No ha venido aquí De paso? ¿No parece? Sí Ha venido de paso Entonces Ahora se ha ido al 6 Y en el 6 Sí que se ha ido a dormir Chicos Bueno No tengo especial A ver si me da tiempo De llegar con el rojo Que yo creo que no Porque está bajando Muy rápido Y no nos va a dar tiempo Pero bueno No pasa nada Le daremos caña igual Total Para lo que le queda Este ya lo tenemos Chicos Ya lo tenemos Apañado Ya lo tenemos apañado Hostia La pista se veía Está gracioso Está gracioso Que se vea Incluso En otras fases Mira Le hemos roto la pata ¿Puede ser? Sí Le hemos jodido la pata Lo único que se nota Es en los pinchos Si lo habéis fijado Que le hemos arrancado Digamos Como los pinchos Que sobresalen Hacia arriba ¿Sí? Parecido ver A lo mejor estoy yo flipando Es que la otra Se le queda como Como un agujero Y que es el clásico La rotura clásica Vamos a ver No me la líes Muy bien Eso es Vuelve A casa Vuelve con navidad Aquí ya te tengo Chaval No te resistas Gríndete al poder De la espada Muy bien Sí, sí Lo que tú digas Venga va Al suelo Ya Mismo No Todavía no Uy Me estoy quemando Cuidado ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Y con la emoción ¿Dónde va usted? Ay que te doy La patica Ahí Uy Me ha rebotado Mira, mira, mira Que cabrón Está medio muerto Pero el campeón Sigue ahí dándolo todo No se rinde No se rinde El tío Casi, casi Un poquito más cerca Y a lo mejor me das Ahí tenemos la otra pata rota Buenísima Y ahora sí Vamos a arrasar Vamos a arrasar Chicos Ahí lo tenemos Cangrejillo Tumbado Y eliminado Chavales Muy buena Vale, yo creo que sí Que le hemos roto Las dos patas ¿Veis? Esto como por aquí Esta pata La de la izquierda Está como que le falta Un píxel Así que se ha metido Para adentro O sea que Esta pata Se la hemos roto Y la otra Como veis También se la hemos cascado Que está por ahí Como una hendidura Digamos Entre comillas Teníamos por aquí Uno de los pequeños ¿No? ¿No está? Bueno, pues nada Os voy a enseñar un poquito Por encima el monstruo Para que veáis Que está bien hecho Como siempre Con el cabezón Del Del monobloss En este caso Muy, muy chulo La verdad Muy bien hecho Y aquí Pues el careto Del sexy Que ya sabéis Que es súper sexy El cangrejote este Está para meterle Una cazuela Y a cocer En fin chicos Volvemos al poblado Y ahora mismo Os enseño la armadura Para que veáis Un poquito Como es Vale chicos Pues estamos ya aquí En el herrero Vamos a hablarle Al señor del tupe Y os enseño Ahora mismo La armadura A ver si me hace caso Bien Gracias Buenas Eh Armas de momento Nada Porque no las he desbloqueado Creo todavía Entonces Vamos a echar un vistazo Pero yo diría Que no están desbloqueadas No Todavía no No sé por qué Debe faltarme algo O tal vez no le han puesto Ahora no sé por qué Se mueve esto tan asquerosamente lento Vale La flecha se movía brutalmente lento No entiendo por qué No se sigue moviendo lento Bueno Nos vamos a la última Esto es el casco Estaríamos por aquí Me puedo hacer ya Varias partes Como podéis ver Tengo bastantes materiales Pero algunas cositas me faltan Estos son insectos Quiero recordar O algo O que salen de los insectos O que salen de las plantas Creo que son una especie de larvas O algo así No estoy seguro Aquí me falta una cosa Que no tengo ni idea Que estos serían los guantes Por aquí tendríamos la falda Que no me falta nada Porque ya tengo los insectos Y este por aquí Que también me faltarían Unas larvas De estas de color verde Que no sé realmente Dónde se consiguen Si es en los insectos Yo juraría que eran los insectos Pero no estoy 100% seguro En fin chicos Bueno Aquí tenemos la armadura Que era lo que veníamos a mirar Os la enseño por delante Por detrás Para que la veáis La verdad es que está Bastante bastante chula Es bueno Es un poco Bastante diferente A la del chico Si miráis la del hombre El hombre es como un Pues como un jugador De fútbol americano O algo así Sabéis Con nombreras grandes Y cosas de estas En fin chicos Pues vamos a ir dejándolo Por aquí Bueno Os recuerdo simplemente El tema del directo El directo será este sábado A las 22-30 horas española Como siempre Vamos Y también deciros eso Que probablemente este viernes Si no es antes Si es antes Pues mejor Veréis el directo por el canal Depende Cuando consiga el Pokken Tournament O sale el directo O sea que este fin de semana O entre el jueves O el viernes Cuando salga el juego Veréis uno Primero el de Pokken Tournament Y el siguiente Haremos de Monster Hunter 4 Ultimate Y ahora le daremos caña Chicos Como siempre Agradeceros muchísimo Que os hayáis pasado por el canal Y nos vemos Con siguientes vídeos Darle a like Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!